Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, acá estoy en mi habitación de hotel, ahora estoy en España y nada, sorprendido porque vengo acá al frigobar del hotel, que generalmente tiene gaseosas o cosas así y en el mío, yo no sé qué me quisieron decir, pero mira que me pusieron todo alcohol, acá un peach, un whisky, un tequila, acá un, no sé, un vodka enorme pero lo más gracioso es que me pusieron esto, que es, yo digo, ¿qué es esto? y es una botella que es de oxígeno puro no sé si la gente necesita oxígeno acá, pero bueno, te dan una botella de oxígeno que la abrí, que la voy a abrir, pero, y te pones esta parte ahí y te das como, no sé, oxígeno dice acá al 90 y pico por ciento, hecho en Alemania para los que son fanáticos del aire puro y desintoxicarse lo pueden hacer acá en el hotel en España con su propio tubo práctico para llevar de oxígeno puro hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!